La 36ª edición de la Maratón Donostiarra ha contado por primera vez con una carrera de 10 kilómetros y una media maratón. En total más de 5.000 corredores. En categoría masculina, el catalán Carles Castillejo se ha adjudicado el Campeonato de España que hoy estaba en juego, además de lograr el billete para el Campeonato Europeo que se disputará en Zurich. Castillejo ha logrado la victoria con un tiempo de 2 horas 12 minutos y 43 segundos. Objetivo doble, campeón de España por segunda vez en maratón, un título más, y sobre todo mínima para el Campeonato de Europa que era el objetivo real de haber venido aquí. Pablo Villalobos y Eliseo Martín han completado el podio. En Féminas, victoria aplastante de la Navarra Estela Navasquez que también ha logrado la mínima para el europeo con una marca de 2'32'38. Había muchísima gente conocida que se ha volcado muchísimo en la carrera y bueno, se me ha dado un plus de energía y la verdad es que ha acabado con muchas fuerzas.